muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos hoy voy a volver a realizar los hechizos que hace muchos años realicé que muchas visitas he adquirido en rituales curaciones y secretos mágicos en rituales de magia en rituales de magia blanca para ti donde ahí firmo en youtube como sindra dark el secreto del zapato izquierdo a raíz de ese vídeo muchos vídeos aparecieron muchos me alegra la idea es llegar a todos y todas con que les gusta esto que buscan esto que visitan estas páginas en youtube donde queremos atraer al ser amado pero hay mucha gente que me ha escrito que dice que lo ha hecho y no le da resultado no le da resultado los hechizos los amarres los embrujos todo esto lo he dicho muchas veces por activa y por pasiva que están creados para qué la gente tenga la opción de usar su dolor su tristeza su angustia su angustia su desesperación su ansiedad sinónimos de parejas rotas no de relaciones de distanciamientos sensaciones emociones porque esa es la energía que te va a dar que te va a dar la posibilidad de que tu energía se vaya en un hechizo en un ritual en un amar en un embrujo como le quieras llamar y lo va a potenciar pero si yo aquí te doy primero a sexto segundo esto tercero esto cuarto esto quinto esto y tú lo haces creyendo que por hacer hacer por hacer te va a salir ese es un gran error lo otro no todos los hechizos están para nosotros o nosotras por eso es que hay tantos por eso es que por ejemplo yo y otros y otras te brindan tantos esa es la razón por la cual hay hechizos que se tienen que potenciar y yo aquí te voy a potenciar uno primero que nada yo te voy a decir que los zapatos no se ponen en la mesa sobre la mesa por eso está en un mantel no mantén una alfombra como está limpia no te preocupes tú por esas cosas en mi caso el pie izquierdo de un par de zapatos que hay derecho e izquierdo es el más dominante para atraer por ejemplo cuando alguien te dice cuál es tu mano dominante es con la mano que tú utiliza yo soy surto es esta pero para rituales no tiene nada que ver con qué mano escribas con que esto no tiene que ver la mano dominante porque tú haces y a veces coges esto con esto esto con lo otro y lo más mezclando eso no tiene nada que ver por eso el pero el pie izquierdo de unos zapatos si tiene que ver y mucho que yo tengo sobre la mesa canela miel laurel papel vamos a dar inicio a este ritual para atraer al ser amado con zapato en este caso puede ser zapato o zapatilla vas a coger un pedazo de papel y vas a quitarle la energía de este papel de esta manera le quitamos porque es un cuaderno que deben haberlo tocado 500 mil personas antes de que tú vayas a la tienda y lo compres si es nuevo pues la máquina no se prenden solas los pliegos de papel para hacer un cuaderno no se prenden solas estas torturas que ven aquí son hechas por mí pero yo para que tú no aprendas lo voy a hacer que quedamos con un papel blanco tipo pergamino puedes usar cualquier lapicero cualquier color menos negro rojo azul que los que hay no hay otros colores a no sé que vayas a dibujar pero por lo general tenemos en casa el negro el rojo el azul pero el negro en este caso no solo azul o rojo en este papel vas a escribir el nombre de tu persona mala después de arrancarle los bordes a una hoja blanca pero la vas a tocar para cargarle los bordes a tocar mientras yo voy cargando recordar que tengo rituales de magia blanca y rituales de magia y rituales curaciones y secretos mágicos ambos firmó en youtube como deis a y rituales de magia blanca para ti aquí está el papelito blanco voy a escoger voy a escoger voy a escoger no voy a coger voy a escoger una hojita de laurel que esté completa seca completa pero que a su vez entre en la hoja de papel una hoja de laurel por lo cual te quiero decir que no te estoy pidiendo tamaño ni nada tienes que calcular que esté entre en la hoja mira en esta hoja tú vas a escribir el nombre de él o ella ya saben que mis vídeos son inclusivos incluyentes hombre hombre mujer 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 hombre mujer hombre hombre mujer para todos hay aquí vas a colocar el nombre y los apellidos de la persona que quieres atraer si tú por casualidad no sabes los apellidos sólo el nombre entonces esta persona se llama anna suárez silva lo colocas bien en el centro ahora esta es la cuchara vas a usar la base de la cuchara siempre de madera nunca de metal ojo con lo que te digo por favor a aquellos y aquellas que enseñen este tipo de cosas por céntrense en que esto tiene que ser de madera nunca de metal ni plástico vas a usar la base como si fuera tu dedo bien aquí hemos logrado colocar la miel en el papel sobre el papel vas a colocar canela en polvo no vas a poder colocar canela entera porque si no tu pie te lo vas a dañar estamos potenciando nuestros vídeos para aquellos y aquellas que a pesar de haberlo hecho bien no le sale canela en polvo aquí en barcelona se habla catalán en cataluña se habla catalán entonces el canilla ya molta canela molida de acuerdo de acuerdo bien tenemos todo este trabajito lo cargamos un poquito de nuestra energía sólo un poquito y vamos a coger la hoja de laurel vas a coger un poquito de miel con la base también de la cuchara y la vas a extender se logra ver verdad voy a comprar unos reflectores que se supone que deben ver mejor sobre la hoja de laurel vas a voltear vas a vaciar vas a echar vas a tirar canela en polvo ahí está más claro no lo puedo hacer más claro no lo puedo hacer ustedes han visto que tengo una vela roja y una naranja pues estas son las que alumbran hoy mi día porque necesito armonía y necesito cariño me lo vas a colocar en el centro y vas a dar tres golpes hacia ti uno tres dobladas es un golpe dos y vas a jalar el rabito para no chafar jalar el rabito de la hoja hacia afuera vas midiendo que no vayas a golpear romper la punta del laurel y este estrés ves que no nos hemos ensuciado vas a cargar de energía este trabajo que días lo puedes hacer lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo cualquier día que te recomiendo yo martes y viernes a qué hora cualquier hora que ahora te recomiendo yo la noche hoy es día de lluvia aquí en barcelona este papelito potenciado lo vas a meter como todos los rituales dentro de la zapatilla o zapato levantas la plantilla lo colocas y listo el secreto el secreto de la zapatilla potenciada con miel y con papel escrito con el nombre este es el ritual más fácil que puedes hacer para atraer al ser amado ok bendiciones gracias por seguirme un favor muy especial cuando puedas entra a youtube busca en youtube detalles flores y sabores y suscríbete a ese canal no es de brujería te lo digo ya no es de hechicerías ni amar es un canal que queremos ayudar hace tiempo pero no lo estás haciendo queremos suscriptores necesitamos suscriptores ok detalles flores y sabores muchísimas gracias que esta cuarentena nos mantenga vivos unidos solidarios y juntos de aquí a la eternidad bendiciones para todos y todas gracias gracias Gracias.